Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez, te doy la bienvenida este lunes y te presento las breves de la zona. Para el siguiente año, el impuesto para la venta de alcohol, así como la enajenación de bienes y el impuesto al hospedaje, tendrán un aumento en el Estado. El argumento del Ejecutivo Estatal es hacer frente a los recortes federales. Así lo informó el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración Héctor Salgado Banda luego de entregar el paquete al Congreso del Estado. El presupuesto de egresos estatal será de 87.301 millones de pesos. En rueda de prensa, Salgado Banda detalló que el impuesto de venta de alcohol aumentará 4%, el de hospedaje 2% y el de enajenación de bienes un 5%. También explicó que el recorte federal para Guanajuato se contempla en 3.300 millones de pesos para el siguiente año. El Congreso de la Unión no tomó en cuenta los proyectos para León en diversas obras y servicios municipales, para los cuales se habían pedido 2.300 millones de pesos para el 2020. Así lo confirmó el tesorero municipal Enrique Sosa Campos. Obras como prevención de inundaciones en el malecón del río o servicios básicos de alumbrado o recolección de basura no se incluyeron en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020. Tan solo el año pasado para el presupuesto 2019 se pidieron 1.200 millones de pesos y no se recibió ningún apoyo. Alumnas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, mejor conocida como INES, de la UNAM en León, exigieron la renuncia inmediata de dos profesores por presunto acoso sexual y hostigamiento a estudiantes y docentes de la licenciatura de odontología. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, se apuntó que para poner fin a una serie de eventos que han puesto en riesgo la titulación de estudiantes y el trabajo de docentes, se requeriría de la intervención de la INES. Luego de apuntar que el trato no ético ni moral que los señalados tienen con las afectadas, éstas solicitan el apoyo de toda la comunidad universitaria para poder terminar con los actos apuntados, así como para exigir el despido inmediato de los profesores. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.